señor alcalde de capelo muy buenas tardes a nombre de la ong las manos que vieron de corazón y gracias a la colaboración de la entidad privada hemos podido conseguir unas donaciones para los niños de su pueblo que va a recibir pues de todo corazón de parte nuestra este es un inicio señor alcalde para que posteriormente podamos seguir ayudando a su pueblo a capelo que es un distrito de extrema pobreza entonces espero alcalde que lleve de todo corazón para sus niños de la ciudad de capelo realmente una gran satisfacción empezar con este hito de las donaciones que nos pueden hacer por parte de su ong que son las manos que ayudan de corazón nosotros le agradecemos de manera infinita y creo que los niños también lo van a agradecer desde donde estén porque esto va a caer en manos de los niños de capelo para sacarles una sonrisa muchísimas gracias a usted las manos que ayudan de corazón ongd